¿Qué tienen en común la vasoconstricción de arterias de, por ejemplo, el sistema digestivo con la broncoconstricción, que es la constricción-cierre de los bronquiolos? Yo te lo digo, que los dos procesos se producen por la contracción de un músculo liso. Si pensamos en qué tienen de diferente, pues que lo activan neurotransmisores diferentes. Si ahora os pido que penséis en qué tienen en común la broncoconstricción con, por ejemplo, la relajación del esfínter uretral, que sería un proceso de relajación, ¿vale? Contracción y relajación de músculo liso. ¿Qué tienen en común esos dos? Pues en este caso, que el mismo neurotransmisor dirige ambos procesos. Como veis, todo lo relacionado con el músculo liso es un poco más complicado. Todo lo que tiene que ver me refiero a la regulación de la contracción o relajación del músculo liso es un poquito más complicado que en el músculo esquelético. Porque el músculo esquelético se contrae sólo si hay acetilcolina, es decir, sólo si las neuronas motoras del sistema nervioso somático liberan acetilcolina en la placa terminal motora. Si no, no se puede contraer un músculo esquelético, a menos que usemos un agonista, una molécula externa que funcione como agonista, como la nicotina, y se relaja en ausencia del neurotransmisor. Es decir, con el neurotransmisor se contrae y sin ese neurotransmisor se relaja. Ahora bien, el músculo liso se contrae por acción de diferentes moléculas, por orden de diferentes moléculas, pero también se relaja por orden de moléculas. O sea, la relajación del músculo liso no es ausencia de la señal, que puede serlo también, pero además es motivada por diferentes moléculas. Entonces, en este vídeo voy a recordaros todo el proceso de estimulación de inicio de la contracción del músculo liso y también de relajación, colocando diferentes receptores que ya he dejado aquí preparados, que como veis tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, y contándoos en qué situación o en qué músculo liso localizado por todo mi cuerpo se da cada uno de los procesos. Voy a ir a los más comunes y más evidentes. Entonces, en primer lugar, recordad que, bueno, aquí he representado el retículo sarcoplásmico, que es donde va a estar acumulado el calcio, ¿vale? Recordad que es nuestra reserva de calcio, igual que en el músculo esquelético. Esta sería la membrana plasmática de una célula de músculo liso. Y aquí he representado las caveolas, que ya tienen canales de calcio y, bueno, otros canales que ahora comentaré. Entonces, para empezar, el músculo liso ya incorpora también calcio desde el exterior, algo que no pasa en el músculo esquelético. Este calcio va a empezar a entrar de forma pasiva, espontánea, a través de estos canales situados en las caveolas del músculo liso. Así que aquí ya se hace una incorporación de calcio. Este ión calcio, fijaos, que ya está despolarizando un poco la célula, porque es un calcio que proviene del exterior, no es como el que está en el retículo, que, claro, no cambia el potencial, porque en este caso solo cambiaría de sitio, ¿no?, cuando salga del retículo. Entonces, aquí se están dando lo que se llaman los potenciales de onda lenta, ¿no?, una despolarización ligera de estas células. Este calcio, aparte de despolarizar, va a servir como molécula de señalización, como ligando, para abrir los canales R y R. Este calcio abre los canales R y R del retículo, recordad que estos canales también están en el músculo esquelético, y esto va a hacer que salga más calcio del retículo sarcoplásmico, que salga calcio, ¿no? Empezamos a tener ya más presencia del calcio en el citoplasma, un calcio que también va a ser necesario para la contracción, como ahora veremos. ¿Qué más? Si ahora esta célula recibe una molécula, un neurotransmisor o una molécula química para la cual tiene receptores y que están enfocados en llevar a cabo la contracción de la célula, porque, como digo, vamos a ver otras que lo que van a hacer es provocar la relajación, pues este sería un tipo de receptor, luego vemos cada uno de ellos, son receptores GPCR que normalmente, bueno, que normalmente no, que siempre van a activar una cascada de señalización. Si esa cascada de señalización suelen ser las que derivan en formar inositol trifosfato o las que tienen que ver con la fabricación de AMP cíclico, ambos segundos mensajeros. Y en ambos casos se puede producir contracción o relajación. Entonces no vamos a entrar en el detalle de cada cascada, pero si esto, por ejemplo, lo que nos lleva es a generar inositol trifosfato, diacilglicerol que permanecería en la membrana, este inositol trifosfato va a ser el ligando que va a abrir otros canales iónicos que también hacen que salga calcio al citoplasma. Y en este momento ya podemos hablar del chispazo de calcio. Tengo una acumulación de calcio en este citoplasma. Y este calcio es el que se va a utilizar para la contracción, que ahora enseguida os digo cómo. Antes de esto, en el caso en que empiecen a disminuir, a bajar drásticamente los niveles de calcio, se va a activar una serie de proteínas de membrana, STIM1, que van a ser proteínas de membrana que se van a agrupar y lo que hacen es activar a los canales orai situados en la membrana plasmática. Vamos a imaginar que estos, que me ha quedado muy lejos, estuviese unido de alguna manera con los canales orai, porque es así. Entonces, unas proteínas activadas en la membrana del retículo sarcoplásmico por la bajada evidente de calcio, porque está saliendo al citoplasma, activa los canales orai para que incorporen calcio. Este calcio puede ser recuperado por los canales cerca para almacenar calcio y que esté disponible para salir de nuevo al citoplasma cuando las proteínas receptoras respectivas lo ordenen, a través de sus segundos mensajeros. Entonces, ¿para qué necesitamos el calcio? Pues igual que en el músculo esquelético, para la contracción. Ahora, aquí hay una diferencia. En el músculo esquelético, recordad que el filamento grueso de miocina, que tiene sus dominios globulares expuestos para unirse al filamento de actina, que sería el de actina, por ejemplo, se tiene que unir a este de miocina. Y acordaos que en el músculo esquelético necesitábamos que el ATP se uniese a la miocina, tenía función ATPasa, ese dominio de miocina lo degradaba y eso daba la energía necesaria para que se desplazase este dominio y se uniese, formase el puente cruzado con la actina. En este caso, la miocina no tiene función ATPasa. Sin embargo, necesita ser fosforilado para poder formar el puente cruzado, es decir, la unión con la actina y hacer la contracción. ¿Cómo consigue fosforilarse? Gracias a una quinasa. ¿Y cómo activamos la quinasa? Pues fijaos, este calcio que ha entrado lo que hace es unirse a la calmodulina. La calmodulina es una proteína que está fosforilada y en presencia de calcio, digamos que el calcio se va a unir a la calmodulina desplazando al fosfato. O sea, se queda la calmodulina unida a calcio. Esta calmodulina activada lo que va a hacer a su vez es activar a una quinasa y la quinasa va a fosforilar a la miocina, ¿vale? Le va a quitar ese fosfato al ATP, que va a quedar en ADP y el fosfato se lo colocamos a la miocina. Y en este momento ya se puede dar la unión, ¿vale? Ya tendríamos aquí unida la miocina con la actina. Tendríamos el puente cruzado. Así es como se hace la contracción en el músculo liso. De hecho, el que sea así, en lugar de uniéndose al ATP y degradándose por la miocina y demás, hace que necesitemos menos energía y que estas contracciones sean más duraderas en el tiempo sin fatigarse en comparación con el músculo esquelético. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Insisto, cuando tenemos calcio en el citoplasma. Calcio que se acumula principalmente por la activación de determinados receptores. Por su parte, ¿la relajación cómo ocurriría? En este caso, la relajación necesita la defosforilación de los dominios de miocina para que se separe el puente cruzado y ya no tengamos contracción. Eso va a ocurrir en el momento en el que la calmodulina se separe del calcio porque el calcio se está recuperando, está volviendo, ¿no? Estamos volviendo a meter el calcio. No atraviesa la membrana del retículo salcoplásmico. Lo estamos recogiendo a través de transportadores, como por ejemplo, los cerca, o estamos sacando calcio también a través de transportadores específicos en la membrana plasmática. Entonces, en ese momento, la calmodulina dejaría de estar activada, volvería a situación de reposo, y en este caso, lo que vamos a hacer es que se va a activar una fosfatasa. Entonces, aquí la calmodulina unida de nuevo al fósforo, separada del calcio, porque aquí ya hemos cambiado este fosfato por el calcio. Esta fosfatasa, que es lo que ahora se va a activar, va a defosforilar a la miocina, de manera que nuestra miocina perdería ese fosfato y entonces esto ya haría que no se pudiese unir de nuevo con la actina. Ya no tengo posibilidad de unión. ¿Qué sucede? Que, como he dicho antes, la relajación está inducida por diferentes moléculas que pueden hacer que se recoja este calcio o pueden activar directamente a la fosfatasa a través de sus sistemas de señalización. Bueno, entonces vamos a ir ya a dónde pasa cada cosa, qué músculo liso se contrae o se relaja en función de qué señalización. Entonces, os he puesto aquí receptores, en este caso solo del sistema nervioso autónomo, receptores adrenérgicos, alfa-1, beta-2, beta-3 y receptores colinérgicos muscarínicos LM3. Todos, como veis, son receptores de tipo GPCR. Los he separado en función de los que producen contracción, que serían sobre todo alfa-1, adrenérgico y M3 muscarínico, para separarlos de los que producen relajación, que la relajación incluye AM3, beta-2 y beta-3. Entonces, ¿en qué situaciones actúan o en qué sitios están cada uno? Pues, por ejemplo, voy a subir a mi taburete para llegar. Receptores adrenérgicos alfa-1 los tenemos en las arterias, es decir, rodeando las arterias de, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, de los riñones, las arterias renales y de la piel. Eso quiere decir que cuando el músculo liso que rodea estas arterias, que tienen receptores alfa-1, se activan por la llegada de la noradrenalina o de la adrenalina, esta hormona también es simpático, adrenalina, lo que va a suceder es que al contraerse se cierra, se constriñen estas arterias. También tenemos otros receptores en las venas, las venas de todo el cuerpo, que se van a constreñir para activar el retorno venoso y, por tanto, la mayor llegada de sangre al corazón. Pero también tenemos este músculo liso rodeando otros órganos, como, por ejemplo, los esfínteres, esfínter de la uretra, para controlar la micción, mientras que esto esté contraído, ese esfínter está cerrado, controlamos la micción. También lo tenemos en las propias uréteres para controlar la bajada de la orina hasta la vejiga. También está en el útero y también vamos a tener estos receptores en los músculos de la pupila, en concreto en el músculo radial, de manera que cuando ese músculo se contrae provoca la dilatación de las pupilas. Músculo radial, que es un músculo liso, dilatación de la pupila. Esto produce lo que se llama midriasis, que es dilatación de la pupila. Voy a dibujar esto porque puede que no lo conozcamos. La pupila tiene como un músculo que se llama circular alrededor y un músculo radial, que tiene esta pinta. Según como estén orientadas las fibras de músculo liso, los dos son músculo liso. Entonces, si lo que se contrae, si lo que se contrae es este músculo radial, al contraerse, es como que se acorta, tira hacia afuera, entonces la pupila se dilata. Al contraerse el músculo radial, aumenta el diámetro de la pupila. Vale, pues esto lo hacemos con los receptores alfa 1. Lo digo porque para hacer la contracción, el cierre de la pupila, vamos a utilizar otros receptores que son los muscarínicos, que hacen contracción, pero sobre el músculo circular. De hecho, voy a empezar por ahí, ya que lo tengo, cambio de color. Vale, entonces, en este caso, pues por ejemplo, utilizando la cetilcolina, que es la que van a liberar para que se me vea, que es la que va a liberar las neuronas postganglionares parasimpáticas, pues si este receptor está en el músculo liso, hemos quedado circular de la pupila, lo que generamos, voy a poner aquí, músculo circular de la pupila, provocamos lo contrario de la midriasis, que es la miosis. Es decir, aumento, como aquí, si yo lo que activo es el circular, porque aquí tengo receptores M3, muscarínicos M3, contraigo ese músculo y entonces disminuyo el diámetro de la pupila, que esto se llama miosis, frente a la midriasis. Vale, entonces veis, diferentes sistemas, una cosa lo hace el simpático, otra el parasimpático, sobre músculos situados en la pupila. ¿Qué más cosas hace? Pues también va a estar presente en el músculo liso del sistema digestivo, ojo que no es lo mismo que aquí, esto era en arterias del sistema digestivo, esto es en el propio sistema digestivo, este es el responsable de los movimientos peristálticos, o sea, el músculo liso que rodea el estómago, el intestino, el esófago, tienen receptores M3, que cuando se activan contraen el músculo que rodea este sistema gastrointestinal provocando esta motilidad. También vamos a tener en el músculo liso de los bronquios, provocando broncoconstrición, que esto actúa como sistema de reflejo, de protección frente a toxinas que puedan entrar y dañar los pulmones. Y también está el M3 en el músculo liso de la vejiga, de la vejiga urinaria, que se contrae en el proceso de micción, el parasimpático es el encargado de activar la micción, la excreción de la orina. Entonces, estos receptores en estas localizaciones concretas estarían activando la contracción. Pero vamos a ver ahora cómo activamos la relajación porque, insisto, en el músculo liso puedo activar la relajación también, no necesito ausencia de esos receptores. Entonces, esto lo puede hacer el propio, los receptores M3. Los receptores M3 activan contracción, todo esto sería para la contracción, pero también pueden activar relajación. Provocan relajación del músculo liso el receptor M3, pero en otras localizaciones diferentes. Estos son localizaciones, músculos lisos que se contraen por activación del receptor M3. Hay otros músculos lisos que se relajan por activación del receptor M3, como pueden ser arterias, el músculo liso del esfínter uretral, esfínter de la uretra para la micción y, por último, también tenemos receptores M3, por ejemplo, responsables de la erección del pene porque están relacionados con la vasodilatación que se produce en el pene. Entonces, vamos a poner erección. Esto sería para relajación, mientras que todo esto está provocando contracción. A ver, no todo esto, este receptor en estas localizaciones cuando es una laza tricolina provoca contracción. ¿Vale? Y ahora, me quedan dos receptores adrenérgicos, es decir, también del simpático como estos, pero que en lugar de inducir contracción inducen relajación. La localización de los receptores adrenérgicos beta 2 para inducir relajación están, por ejemplo, en las arterias en arterias de sitios como el corazón, las arterias coronarias, los pulmones o el músculo esquelético. ¿Vale? O en el cerebro. Estos inducen relajación de músculo liso, por tanto, vasodilatación, por tanto, lo contrario que lo que estaba haciendo el receptor alfa 1. Pero esto tiene sentido, recordar que el simpático constriñe la circulación en algunas zonas que en ese momento no se consideran prioritarias para favorecer la llegada de sangre a otras zonas que se están activando durante, o se usan más durante la activación del simpático y de paso mantener alta la presión arterial. Con esto activa la presión arterial, pero con esto asegura la llegada de sangre a esos sitios. También vamos a tener el receptor beta 2, por ejemplo, rodeando los bronquiolos, de manera que cuando este se activa, insisto, con la noradrenalina o con la adrenalina, igual que este, cuando esto se activa va a relajar, relaja el músculo liso y por tanto, dilata la vía aérea para que llegue más aire. Y también nos lo vamos a encontrar en el útero, por ejemplo. El receptor beta 3, quizás sorprenda a mis alumnos porque no hemos hablado de él en clase, pero cuando me he puesto a mirar, resulta que este receptor es el que está presente, por ejemplo, en la vejiga, en la vejiga urinaria, provocando relajación. Ahora sí que tendríamos el proceso completo de la micción, ¿no? Porque veis que la noradrenalina del simpático relaja la vejiga y mantiene activado el esfínter uretral, cada cosa con su receptor, mientras que el parasimpático, donde está, aquí relaja el esfínter y contrae la vejiga. Bueno, con esto estarían, no sé si todos, pero al menos muchos de los receptores y la localización en los músculos lisos de diferentes zonas del cuerpo, regulando, como veis, diferentes funciones. Claro, el músculo liso no solo es regulado por el sistema nervioso autónomo, como he puesto aquí, también es regulado por otras hormonas, es verdad, aquí está la adrenalina, pero podría ser por moléculas como la histamina. La histamina también es una molécula, podemos considerar paracrina, que es liberada por unas células específicas del sistema inmune, como son los mastocitos, y esa histamina también tiene funciones diferentes de contracción-relajación en el músculo liso de diferentes órganos. Por ejemplo, la histamina está vasodilatando, es decir, está relajando el músculo liso de las arterias, provocando procesos inflamatorios, de hecho, sin embargo, está bronco-constriñendo, porque contrae el músculo liso de los bronquiolos. Entonces, aquí nos podríamos colocar también receptores específicos de la histamina que llevan a la contracción o receptores de la histamina que llevan a la relajación. Y así podríamos verlo con otras moléculas que nos pueden ir surgiendo a lo largo del curso. Por ejemplo, se me ocurre en el sistema digestivo. Tenemos moléculas como la gastrina o moléculas como la CCK que están activando o inactivando las contracciones y relajación de los músculos lisos del sistema gastrointestinal para intervenir en esa motilidad intestinal. ¿Por qué son procesos tan diferentes? Pues toda la clave de eso está en la forma en la cascada de señalización que utilizan estos receptores. No he entrado en ese detalle, sí que aquí os puse que podía ser inoxiton trifosfato o podían ser más regulados por AMP cíclico como está haciendo, por ejemplo, el receptor M3 o como está haciendo los receptores beta. Pero al margen de eso a mí me parece más interesante el tener claro el concepto de activación de dos procesos contrarios por diferentes moléculas en diferentes localizaciones. Yo creo que si nos sabemos si hemos comprendido las funciones en este caso del autónomo somos capaces de predecir qué receptor está haciendo cada regulación. Ahora sí que tenemos que aprendernos si el receptor adrenérgico es uno o es otro y si el colinérgico hace una función u otra como veis aquí. Espero que esto os haya parecido interesante y que haya quedado claro. Si es así no dudéis en darle al like y por favor seguidme en mi canal y compartir. Muchas gracias.